Su icónica portada presentaba en el centro la imagen del pequeño Gohan emergiendo furioso desde la cápsula de Rabbids, secuencia que puede ser vista en el quinto capítulo de la serie. A través de sus 212 láminas recorríamos el primer arco de la saga de los Saiyajin, comenzando desde la aparición de Rabbids y pasando por el duro entrenamiento de Gohan, las perifesias de Goku en el otro mundo, la dura batalla de los guerreros Zeta contra Nappa, para terminar con la finalización del primer combate entre Goku y Vegeta. Cada lámina presentaba un borde blanco y era acompañada de un texto que describía la historia progresivamente. Como era la norma, el álbum contenía algunas láminas especiales holográficas que representaban momentos claves en la historia o bien presentaban a los personajes principales. Se trata de uno de los álbumes más recordados por aquellos fans que en su tiempo se divertían coleccionando e intercambiando sus láminas. Tal fue la popularidad de este producto, que Salo lanzó una reedición del álbum en el 2006. En el mismo año de publicación de este álbum apareció su secuela, Dragon Ball Z2, también contando con el auspicio de las últimas noticias. Este segundo álbum presentaba un tamaño mayor al anterior y un total de 232 láminas. Su portada presenta la imagen de los guerreros Zeta sobrepuesta en un fondo donde podemos ver la forma inicial de Freezer acompañado por sus secuaces Sarbon y Bogoria. Un elemento visual característico de esta obra era el vibrante color naranjo del borde de sus láminas, un rasgo que también está presente en la portada. Sus 36 páginas cubrían los acontecimientos ocurridos desde los preparativos del viaje a Namekusei hasta momentos antes del primer encuentro entre Goku y Freezer, aunque comprensiblemente muchos eventos importantes fueron bastante resumidos. Como la entrega anterior, cada lámina venía acompañada del respectivo cuadro de texto que describía poco a poco el desarrollo de la trama. Como era esperado, existía la presencia de láminas especiales holográficas, aunque la mayoría de estas se concentraban en las páginas centrales, en la sección Poderosos Guerreros. Aquí, sin descripción alguna, se nos presentaban a varios personajes de la serie, aunque llama la atención la presencia de algunos que no correspondían al arco cubierto por el álbum. Las páginas finales presentaban imágenes a modo de adelanto de lo que estaba por venir, incluyendo escenas de la saga de los androides, además de un par de planas donde debíamos escribir el nombre de los personajes de cada lámina y responder preguntas muy simples relacionadas con la serie. Aún no termina el año 1998 y Salo publica el tercer álbum de la saga, Dragon Ball Z3. En cuanto a tamaño, volvemos al formato del primer álbum, y aparte de los vicios de las últimas noticias, se suma el canal Etcetera TV y los productos Arcor. La portada nos presenta una composición con personajes de la saga de los androides, y en la esquina inferior derecha podemos ver que el álbum incluye un chicle Dragon Ball Z de Arcor como regalo. Sus 228 láminas presentaban un borde azul oscuro y continuaban con el desenlace de la batalla en Namekusei, claro que de una manera bastante resumida y que no le hacía mucha justicia a la pelea final con Freezer. Continuábamos con la aparición de los androides, finalizando en el momento donde Cell había alcanzado su segunda transformación mientras Goku y Gohan entrenaban en la habitación del tiempo. Y aparte, ya no incluye texto vinculado a cada lámina. Ahora la historia se narra en párrafos independientes, distribuidos de forma diferente en cada página. En esta entrega destaca también la presencia de imágenes de mayor tamaño conformadas por cuatro láminas. Las láminas holográficas ahora incluían variantes con un efecto metalizado que se veían bastante bien. Pasamos al año 1999 ahora con la cuarta entrega de la serie. Dragon Ball Z4 seguía contando con el auspicio de las últimas noticias y etc. TV. Su portada con un efecto metalizado en el número 4, nos presentaba un montaje con algunos guerreros de la saga de Cell y Majin Buu. En la parte inferior derecha se nos comunica que el álbum incluye la colección de los denominados Sticker Speakers. Sus 220 láminas presentaban bordes negros y azules. Cubrían la primera aparición de la forma final de Cell hasta su inminente derrota por parte de Gohan. Al igual que en la anterior entrega, la historia es contada en textos independientes a las láminas. A las variantes de las láminas especiales holográficas se suma ahora un formato transparente. Una curiosa decisión ya que estéticamente se ven horribles una vez que están pegadas porque se pierde la imagen en contraste con el fondo de la página. La última parte del álbum nos presenta un adelanto de lo que será la próxima saga de Majin Buu, incluyendo algunas imágenes random de personajes y escenas de la segunda composición donde vemos a Goku, Godel, Trunks, Babini y Majin Buu. Nuevo álbum Dragon Ball Z5, con toda la acción de los nuevos capítulos en inéditas y espectaculares imágenes. Sus 200 láminas presentaban un borde anaranjado y cubrían desde los inicios de la saga de Buu, pasando por el torneo de las artes marciales, el... Sus 200 láminas presentaban un borde anaranjado y cubrían desde los inicios de la saga de Buu, pasando por el torneo de las artes marciales, el noble sacrificio de Vegeta, la esperadísima transformación de Goku en tercer nivel, hasta el encuentro de Majin Buu contra Gotenks. Se suman también 24 láminas especiales de un menor tamaño con un efecto metalizado de tonos azules y cúrpuras que además presentaban ligeros relieves. La historia continúa empleando el formato de cuadros de texto independiente a las láminas. Al completarlo podíamos acceder... De entrada al nuevo siglo, en el año 2000, S.A.L.O. lanza la última entrega numerada de esta serie de álbumes que dicho sea de paso, también es la única que cuenta con un subtítulo. Dragon Ball Z6, el gran final. Su portada nos presentaba la imagen de Goku en tercer nivel, de Geto, Gohan y Majin Buu. El capítulo final de esta camada de álbumes ofrecía la notable cantidad de 288 láminas de borde nuevamente anaranjado, a las que se suman 28 láminas especiales. Cubrían los acontecimientos partiendo por el desenlace de la pelea de Gotenks contra Buu hasta el final de la serie. Se sigue contando con la presencia de láminas holográficas que en su mayoría se concentraban en una sección final dedicada al adelanto de lo que nos esperaba en Dragon Ball PT.